El mundo está cambiando. La conciencia colectiva se despierta y nos llena de orgullo ser parte positiva de este cambio. Decidir con libertad cómo quieres ser y qué te hace feliz antes era sólo un privilegio para algunos. Hoy queremos que todos, sin importar género, orientación o raza, tengan el derecho a vivir libres. Es verdad, el odio es como una venda en los ojos de algunos, que no permite ver que la diversidad nos nutre, nos fortalece y nos empodera. Aún así, creemos y tenemos la confianza de que algún día todos verán el valor de cada persona, sin importar las diferencias. Crezcamos juntos y marquemos el rumbo para que todos avancemos sin miedo. Es hora de dar lo que deseamos recibir. Optemos por el amor. Queremos que todos los colores estén dentro y fuera de la pantalla. Nos sentimos orgullosos de ver, compartir y crear historias que retratan una realidad que nos incluye a todos. Hoy celebramos, marchamos y avanzamos juntos. Somos parte del orgullo y abrazamos el derecho a ser feliz.